¿Usted de casualidad sabe qué es chicharrón de queso? Chicharrón de queso, no lo sé ¿Qué se imagina? Ya, me imagino que es un queso hecho de un chicharrón Jeffrey, ¿Usted alguna vez ha escuchado hablar del chicharrón de queso? Y me parece que sí ¿Qué se imagina? ¿Qué es? Ya, me imagino que debe ser algo parecido a los dedos de queso El chicharrón de queso, no ¿Qué se imagina? ¿Qué es? Ah, crujiente, rico, sí Parece que en la capital, el chicharrón de queso no es un platillo muy conocido Pero si nos vamos a la zona de Capellades en Cartago, rumbo a Turrialba No hay quien no haya disfrutado de su delicioso sabor Buenos días, don Luis Buenos días, Nelly Bien, por un chicharrón de queso, esos que son pero buenísimos Todo gusto Nelly, ¿qué tal están estos chicharrones de queso? Buenísimos, son los mejores de la zona Sí, el que pase por aquí no lleve un chicharrón de queso No pasó por Turrialba El tío Luis, como muchos le dicen en su pueblo Es el encargado de endulzar a todos con su chicharrón de queso Pues sí, este platillo es dulcito El chicharrón de queso es quesillo Lo fresco del queso apenas se hace Se cocina sea con dulce o sea con azúcar O leche condensada, es lo mismo La gente lo pide de igual manera Pero viera cómo se vende porque le encanta a la gente El chicharrón de queso ha sido desde la familia, digamos Nosotros nos criábamos En mi casa había vacas, había leche Entonces hacíamos chicharrón de queso Hacíamos los requesones también, con dulce Y es algo parecido Pero desde ahí hemos venido con las raíces ya De hacer el chicharrón de queso Este queso tiene que endurecerse un poco más Está todavía muy fresco Lo vamos a echar en la paella Y lo dejamos en tunda como unas tres horas Hay gente que viene y pregunta por el chicharrón de queso Y se imaginan un chicharrón de carne Y hay que decirles, no, es queso cocinado con dulce De una u otra manera A veces se les echa un poquito de canela Y también sabe muy bueno A Mayrani, aquí le traje este chicharrón de queso Una delicia para que lo pruebe Este es con dulce Como tradicionalmente se hace Vamos a probarlo Y ese está calientito Está calientito A mí me gusta calentarlo un poquitito Porque le toma como más sabor Es más concentrado Está buenísimo Me da gusto Muchas gracias Si aún no ha probado el chicharrón de queso Dese la vueltita por Capellades de Alvarado en Cartago El tío Luis le deleitará el paladar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!